Respuesta unánime del Poder Judicial frente al señalamiento público de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Rivera sostuvo este viernes en una entrevista para Televisión Española, en referencia al instructor de la causa de Tsunami Democratic, que ratificó ayer los indicios contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, que tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles. Es decir, le acusó indirectamente de prevaricación. Lo hizo así para evitarse una denuncia ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial no se ha quedado callado y ha hecho público un comunicado denunciando el señalamiento público y constante por parte de miembros del Gobierno a magistrados y jueces. Esto es lo que dice la declaración institucional, que por cierto, si hay algún progre en la sala, recordarle que fue aprobada por unanimidad. Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado social y democrático de derecho. La Comisión Permanente entiende que estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor justicia. Porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de derecho. La Comisión Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máximes interfieren en una investigación en curso de los hechos. Por eso, como el Consejo General del Poder Judicial ya hecho a lo largo del presente mandato con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, esta Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jurídicos y las jueces y magistrados que integran el Poder Judicial.